Los 6 mejores aspiradores de piojos del mercado He probado Neocytrin Protect Spray y estoy encantada con los resultados. Este acondicionador sin aclarado, no solo desenreda el cabello, sino que también protege contra los piojos gracias a sus ingredientes naturales repelentes. El aroma a naranja y mango es muy agradable, y hace que el pelo huela bien durante todo el día. Lo mejor es que se puede usar diariamente a partir de los 1 años, por lo que es perfecto para toda la familia. Con solo una pequeña cantidad, deja el cabello suave, brillante y protegido. Muy recomendable para aquellos que quieran mantener a los piojos alejados de sus hijos. Recientemente compré este aspirador de mano, y debo decir que estoy muy contento con mi compra. Con su potencia de 150W puede aspirar cualquier tipo de suciedad, desde líquidos hasta partículas sólidas. Además, su batería de 4000 mAh proporciona suficiente tiempo de uso sin recargar por completo. Una de las características que más me gustó fue su filtro de EPA lavable, ya que me da la seguridad de que el aire está libre de cualquier tipo de alérgenos después de la limpieza. Los 4 accesorios que vienen incluidos son realmente útiles, especialmente para llegar a lugares difíciles. Definitivamente, este aspirador de mano es una gran adición a cualquier hogar. He utilizado Neocitrim Pack Shampoo y Spray Gel para eliminar los piojos y liendres de mi cabello, y estoy muy contenta con el resultado. Los productos son muy fáciles de aplicar, y en tan solo un minuto, eliminaron por completo los piojos y liendres de mi cabello. Además, el shampoo y spray gel no dejan residuos ni mal olor en el cabello, lo que lo hace aún más agradable de utilizar. Recomiendo este pack a cualquier persona que esté buscando una solución efectiva para eliminar piojos y liendres en poco tiempo. Estoy encantada con el acondicionador en spray preventivo antipiojos con vinagre de cuasia y frutal. Desde que lo uso, he notado que los piojos no se adhieren tanto a mi pelo y, además, lo deja desenredado y con un brillo increíble. Como tengo el cuero cabelludo sensible, siempre me preocupa si los productos serán demasiado agresivos, pero este acondicionador no me ha dado ningún problema. Además, al ser un producto farmacéutico, me da mucha confianza en su calidad y eficacia en la prevención de los piojos. Lo recomiendo sin duda. He usado el acondicionador en spray Tadder TH Pharma Petite, y estoy muy impresionado con su eficacia en la prevención de piojos. El aceite del árbol del té lo hace muy efectivo para repeler estos molestos insectos. Además, es fácil de aplicar y deja mi cabello suave y manejable. También me agrada su formato en spray, ya que lo hace fácil de usar. Sin duda, recomendaría este acondicionador a cualquiera que busque una solución preventiva natural, efectiva contra los piojos. Quiero compartir mi experiencia con el aspirador de piojos Stop Monsters. Lo compré para mi hija que tiene el cabello largo, y sufre mucho de pediculosis en la escuela. El dispositivo es muy fácil de usar, solo tienes que colocar la boquilla sobre la cabeza y encenderlo. Es realmente efectivo y elimina los piojos y liendres al instante. Además, es muy seguro y no causa ninguna molestia. Lo recomiendo a todos los padres que tengan problemas con la pediculosis, nunca más tendrán que lidiar con estos bichos molestos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.